¡Venga, Anil! 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 Un fuerte aplaudimiento por la Laia Mora de Flix. ¡Venga, Laia! Un fuerte aplaudimiento por la Laia Mora de Flix. ¡Ánimo! ¡Venga, Ani! ¡Venga, Pol! ¡Aquí baja! ¡Ánimo! ¡Aquí a los participantes al Camp d'Esports! ¡Venga, Pol! ¡Venga, Pol! ¡Venga, Pol! ¡Venga! ¡Aquí baja! ¡Venga! ¡Venga, Pol! 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 ¡En una distancia, pero ya de ahí va! ¡Venga, un aplauso muy bien! ¡A los primeros años! ¡Están aquí con los primeros! ¡Venga, otros grandes! ¡Aprete, aprete! ¡Aprete, apreta! ¡Ánimo a él! ¡Ánimo! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡Muchas gracias a todos los grandes participantes! ¡ ¡De la recta la Rivada! ¡Aplausos! 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 El camp d'esport en solitari segona en força distancia una de l'altra y en la segunda o tercera ve que tan bella ahora entre los dos ojalá para los representantes de la escuela para los que tienen más de otra la primera participación de la carrera ahora la segunda para los dos hay que disfrutar del tercero ¡Aplausos! 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 Según lugar, Tarnil Pinyol de Mora d'Ebre Y primer lugar, Guanyador, Marcín Deusoli de la Escuela de Eflis Recordemos a todos los niños que han hecho esta cursa que se colocarán a continuación al Centro Estat para rebre las medallas que se darán a la Lampa de Rivarroix a Ebre además del regal esmentado, del detallet esmentado Los participantes de esta prueba, que si no me equivoco, eran 9 en el mar, que todos se creen que era el costat del Guanyador que rebran también la seba medalla y seos de taller que se han medido. ¡Jabba! ¡Gracias! 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 En acabar, l'altre participant d'aquesta cursa, que eren 4 atletes, que es colloca al costat, també per rebre la seva medalla, la seva participació, i el detall de comercials, que vio de explicarles elías curosa. ¡Gracias! 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 este regalo un fuerte aplauso muy bien un aplaudiment en esta cursa que tocaré a Benjamín Mascoler i les seves perquè tenen focos per el record i d'aigua Categoria Benjamín Femení tercera classificada Ayla Ramos de Ginestà segona classificada Enma Torá de Ginestà i primera classificada Iguanyadora Oksana Bonjor de Santa Teresa de Mora d'Ebre y unaantas con ceux que vemos Iguanyador los amunes mundan Yo sé que ves amur blends wow being you estres pero ven Recordemos a los seis otros participantes en esta cursa que se coloquen al costado de las tres primeras clasificadas para recibir sus medallas y premios. ¡Gracias! 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 La regalla por las fotos y a continuación que se pongan al costado de las tres primeras clases dedicadas, todos los atletas que han participado en esta puja. Para la Reme, la misma regalla también de participación y su regal. ¡Bravo! 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 ¡Bravo a campeones! ¡Bravo a campeones! y a lo que hay que ganar. Vale, ¿qué tal la entrega de los trenes? La foto de familia para ellos. I anem per la darrera entrega de medalles a la categoria Pre-Benjamí Femeni. Tercer lloc per la deleta Laia Sangra de Ribarolls d'Ebre. Segons lloc, Carlota Morlans de Torre de l'Espanyol. I primera classificada i guanyora la cursa, Nacerini Guzzali de l'Escola de Flix. Fem alegria allà per la foto. I quan estigueu, que se uneix el gruper, l'altre participant en aquesta cursa per a la seva entrega de medalla i seu premi. I seu fort aplaudiment, clar. Recordem, a continuació, acte seguit de les últimes fotos, i els certets d'aquest meravellós pernil. No marxeu, signem el canalló. Felicitats. 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 Ja està. Felicitats. Felicitats. La otra que ha salido es el número 9, acabará en el 116 y el último número es el 4, número agraciado, 4.216, un pernil. La señora Dolors Pedret de la Escuela Lluís Viñez de Mora d'Ebre, que pasará con muchos nadal tocando la guitarra. Un membre de l'AMPA de Riva Roja d'Ebre a la señora Dolors Pedret d'aquest meravellós pernil. Hola, bon dia. Acaba de finalitzar aquest tercer cross comarcal de la Ribera d'Ebre que s'ha celebrat avui, dia 18 de desembre, aquí al nostre proble Riva Roja d'Ebre. La participació ha sigut escasa, com els altres dos crossos, però ha marxat tota la gent molt contenta en els premis que han rebut gràcies als establiments i les empreses que han col·laborat en aquest tercer cross comarcal de la Riva Roja d'Ebre. Aquesta cross serà per la categoria infantil i alevi, tant masculí com femení, per anar al cross nacional, que encara no se sap on se celebrarà. L'únic que se sap que s'hi acabarà el febrer-marx de l'any 2012. Us ha acompanyat un gran sol, no ha fet gens fred després que el divendres i el dissabte va fer molt vent i molt fred. I ha estat un dels millors dies que hem pogut gaudir per fer aquesta cross comarcal. Com a delegat del Col·legi Sant Agustí i entrenador dels nens, us dono un bon Nadal i felices festes i que gaudiu de los regals dels Reis. Salut i força! Salut!